Alerta. En el fascinante circo electoral de Estados Unidos, Donald Trump ha lanzado una bomba más grande que una quinceañera en Las Vegas. Insinúa que Kamala Harris podría sustituir a Joe Biden en caso de que el presidente se retire de la carrera. Pero claro, en su estilo único y republicano, Trump está convencido de que Biden, con su mega ego, no abandonará tan fácilmente. En los últimos días, el pobre Biden ha tenido que enfrentarse a dudas y críticas sobre su capacidad física y mental, incluso desde su propio partido. Los demócratas están tan nerviosos que suenan nombres de posibles sustitutos, y el más candente es el de Kamala Harris. Hasta el mismísimo Trump lo dijo en una entrevista telefónica en Fox News. ¿Es con quién van? Ni siquiera están hablando de alter. Trump, en su característico tono irónico, no perdió la oportunidad de darle un rap verbal a Harris, calificándola de ineficaz. Según él, la vicepresidenta no ha hecho bien su trabajo, especialmente en la gestión de la crisis fronteriza. Estaba a cargo de la frontera. Nunca ha estado allí. No hizo un buen trabajo. Y no ha hecho un trabajo en muchas cosas. Comentó, seguramente con una sonrisita pícara. Pero, aunque habló sobre la posible sustitución de Biden por Harris, Trump cree que el presidente no se bajará del burro tan fácilmente. Me parece que es muy posible que se quede, y tiene ego, y no quiere dimitir. No quiere hacerlo. Me parece que eso es lo que quiere. Afirmó Trump, insinuando que Biden no se rendirá sin pelear. La tensión continuará hasta la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará entre el 19 y el 22 de agosto. Mientras tanto, la Convención Nacional Republicana está prevista del 15 al 18 de julio, donde Trump y compañía seguirán afinando su show electoral. Así que, amigos, agarren sus palomitas y prepárense para el espectáculo, porque esto va para largo. Hasta la próxima. Y recuerden, en política todo puede pasar, especialmente en esta novela que ni Televisa se habría atrevido a producir.